No lo creas, se lo lleva a Cuba. Vienen hasta 1950, eran una potencia en la país con más reservas de poder económico a nivel mundial. Esto según registros históricos que miden el PIB de los países a lo largo de la historia. A pesar de solamente conservar la economía sólida hasta 1950. En segundo lugar, hasta 1950, eran una potencia latinoamericana. Llegando a igualar el PIB...